¿Qué es la situación inmobiliaria en Tandil? Queremos adentrarnos en la situación actual del sector inmobiliario en Tandil. Hay algunos datos que a veces nos inundan desde las pantallas de Buenos Aires que tienen que ver con, si se quiere, una especie de amesetamiento, un parate del sector. ¿Esto también se da en nuestra ciudad? Te quiero hacer una aclaración. El censo del 2010 dio 40.000 viviendas. El censo del 2010, 56.000 viviendas. Son 16.000 viviendas. ¿Y qué significa 56.000 casas? Muy simple. Tandil tiene 122.343 habitantes por censo. Agregarle un poquito más por los estudiantes y por una serie de cosas. Entonces nos está dando una casa cada dos personas, cada dos personas y media. Entonces si uno mira esos números fríos, diría, Tandil problema habitacional no tiene. Sí, a lo mejor hay uno que tiene 10 casas y uno que no tiene nada. Pero vos fijate que en los números y en las estadísticas dicen que hay tres clases de mentiras. La pequeña mentira, la gran mentira y las estadísticas. Porque depende del segmento que vos tomés. Tandil no es una isla, responde a una serie de cosas. Por supuesto que tiene características propias. Tandil tiene características propias, te diría, muy positivas en general. Para los resultados económicos, no quizás para la gente. La clase que está más desguarnecida, paradójicamente, es la clase media. La clase de menores recursos. Existen los planes ahora que el gobierno ha puesto énfasis para hacer esas soluciones. Y parte de clase media-media o clase media-baja, que también se puede acceder a una vivienda que es imposible. Es imposible de todo punto de vista. Pero los planes del gobierno, por ejemplo, el progresar, también están orientados a la clase media. Por eso digo, clase media, clase media-media. Es decir, no estoy... Los planes sociales, digamos, a la clase... Sí, clase baja, clase trabajadora. Es decir, y cosa que me parece bien, porque es lo que... Ahí está el verdadero sentido social del Estado. Es decir, es crear un equilibrio y crear realmente una justicia o una protección sobre los puntos básicos a los cuales tiene que dedicarse. Es decir, evidentemente. Tandil tiene un grave problema de usurpaciones también. Esa es una cosa donde todos los sectores miran para otro lado. Pero Tandil está usurpado en un porcentaje más importante de lo que la gente cree. Y uno dice, bueno, sí, pero la gente tiene el derecho a poder hacerse una casa y todo lo demás. Lo que pasa es que ese derecho se colisiona con un derecho constitucional, que es el derecho a la propiedad. Pero no podés poner énfasis en defender una usurpación porque le estás quitando, en cierta medida, le estás quitando seguridad jurídica. Tandil recibe en la universidad, es decir, la universidad en Tandil, sede Tandil, dato que los tengo acá, recibe casi nueve mil y pico, casi diez mil habitantes. Los diez mil habitantes, tres mil doscientos son de Tandil, el resto son de afuera. Son seis mil personas que, si querés dividirlo por dos o por tres, los estudiantes que puedan vivir necesitan tres mil casas. Es decir, eso también crea una distorsión de los valores locativos. Pero vos fíjate que son seis mil personas que vengan y que ojalá vengan. ¿Saben cuánto dejan la universidad en Tandil en la parte, que este es un dato que creo que normalmente no se dice y es muy positivo, a fin de año más o menos se ha estimado seiscientos millones de pesos, lo que dejan los estudiantes, más la gente, más los profesores, más los empleados, todo lo demás. La universidad genera... Seiscientos millones de pesos anuales. Anuales, que dejan a Tandil, así que dejan, que se da a municipios. Ahora, fíjense una cosa, qué cosa curiosa y qué cosa positiva. Ahora, el censo, es decir, el presupuesto de la universidad es de cuatrocientos y pico millones, aparte, y el presupuesto de Tandil es de cuatrocientos treinta millones. Es decir, ¿qué quiero significar con esto? Que en Tandil entra mucha plata fresca de afuera, con tal el sueldo de los docentes, de los empleados públicos, de toda una serie de cosas. Eso hace, por ejemplo, que el valor locativo sea alto en Tandil, sea muy alto. Y se perjudica el tandilero, porque el que se separa, el que recién se casa, el que quiere estar en pareja, tiene que competir con tres estudiantes en una casa, donde al padre le conviene pagar ochocientos pesos por mes. Así que, ¿hace falta casa en Tandil? Sí, señor, hacen falta en casa en Tandil. ¿Qué se construyen? Se construyen, yo digo gallineros, palomares, o palomares. Yo les digo conejeras. Sí, conejeras, porque en realidad responden al mercado. Ahora una casa, te vas a una casa de dos dormitorios, un comedor más o menos aceptable, tenés que hablar entre cuatro y cinco mil pesos. Es decir, y el precio, el costo de construcción, acompañó la inflación. Bueno, entonces, necesariamente hay un desfasaje. ¿Cuál es el fenómeno negativo de la construcción? ¿Qué pagan? Los materiales en pesos, la obra en pesos, aportes patronales en pesos, todo en pesos, y después dicen, bueno, vamos a vendarlo. ¿Cuánto pedís? 50 mil dólares. Entonces, ¿cómo si te costó en peso todo? ¿Por qué esa tendencia, digamos, que yo creo que no se registra tanto en otros lugares, de que nuestra vida pase por el dólar, digamos, y que el dólar rija todas estas operaciones, siendo que vivimos en un lugar, como decís vos, que nuestra moneda es el peso? Nuestra moneda es el peso, la frase sería, nuestra moneda es el peso y nuestra seguridad son los dólares. Entonces, si vos tenés... Bueno, para un sector, de seguridad. Para el sector, pero vos ves que hay gente que gana y le sobran 500 pesos, y va y compre dólares, porque, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Me agarra una devaluación de un 30% de enero, y si tenía 10 mil pesos, me quedaron 6. Como es la historia de eterna desconfianza del argentino, basada, por supuesto, en... No, vamos a hacer historicismo porque no terminamos más. José Luis, gracias.